¡Hey gente! ¿Cómo andan? Yo soy Ezequiel, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá con... El Flaco Chevy. Flaco, un placer. Te voy a ser sincero, uno de los jugadores más pedidos en el canal por algo muy en particular que quiero aprovechar ahora en cámara y decírtelo. Una pregunta que uso mucho en mis cuestionarios, que es ¿Quién es el jugador que más te pegó? Creo que el 99%... No te digo 100 porque... Porque no sé. Todos me dijeron que fuiste vos. Decime quiénes son. No vos, es que es incontable. No, están mintiendo, están mintiendo. ¿Están mintiendo? Te están haciendo mala... Mala fama, ¿no? Mala fama, mala fama. Fíjate las excursiones que tengo hoy, tampoco son tantas. Claro, no, bueno, pero sabías pegar, creo yo, que distinto. No había bar. No había bar, claro, claro, exactamente. No, bueno, Flaco, en serio, un placer que estés acá, como te digo, uno de los jugadores más pedidos en el canal. Vamos a hacer un especial de cuarentena para la gente que está aburrida en su casa. Obviamente por Dios llamada a cada uno de nuestras casas. Veo que tenés un lindo museito ahí de fondo, un par de camisetas que veo que son tuyas. Y además veo... Sí, son las que jugué. Sí, veo la camiseta con la que jugaste tu último partido, ¿o no? El número 2, Dorado. El Dorado. El Dorado, sí. El Dorado, ¿viste? Qué buena vista tenés, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste? Así que nada, vamos a hacer un especial de cuarentena. Consiste en un reto de los 90 segundos y un uncial que después vos vas a elegir. Consultarte si alguna vez viste alguno de mis videos. Sí, 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 ya vi, ya vi. Ya vi un par. Qué bueno. Comentarte que vos te desafió el tanque Silva. No sé si viste eso también, pero el tanque te desafió, estuvo firme, en que no lo ibas a superar el tanque. ¿Cuánto hizo? El tanque contestó 34. Opa. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Es posible llegar a eso o...? Sí, no sé, no sé, complicado. Bueno. Vamos a hacer lo posible. Exactamente, sí, lo posible o lo imposible quizá, pero... Sí, sí, ahí va a estar. Vamos a ver, bueno, vamos a hacer cuántas preguntas. Puedes contestar en 90 segundos. ¿Tébolo de Chico? Maradona. ¿De qué por la cincha? Boca. ¿El mejor depuesto hoy? Valerdi. ¿Y el fútbol argentino? Lema. ¿Maradona o Messi? Los dos. ¿Riquelme o Palermo? Los dos. ¿Cuál es el mejor equipo del fútbol argentino actualmente? Boca. ¿Y el mejor jugador? Tevez. ¿Quién es el mejor técnico de la Superliga? Gallardo. ¿Cuál ganaría, el Boca-Bianchi o el River-Gallardo? El Boca-Bianchi. ¿Cambiaría el Intercontinental contra el Milan por la Libertad de Madrid? No. ¿Pensás que Boca perdió la Mística Vópera? No. ¿Qué te daría más alegría, ganar la final de Libertadores a tu clásico rival o que descienda? Ganar la Libertad de Madrid. ¿Cuál es el más picante, Boca-River o Niel Central? Los dos. ¿Tu mayor logro? Mis hijos. ¿Suena pendiente? Mundial. ¿Mejor jugador que jugaste? Messi. ¿Y al que más le pegaste? Al tanque Silva. ¿Hacer un caño y esperar una buena patada? Esperar una buena patada. ¿A qué jugador te gustaría pegársela? A Falcao. ¿El jugador con el que más te puteaste? Ángel. ¿Mejor camiseta que cambiaste? La de Messi. ¿Mejor técnico tuviste? Bianchi. ¿Y el peor? Bordalas. ¿Tu mayor virtud? Sincero. ¿Describir tu juego con una palabra? Destreza física. ¿Si no hubieras sido jugador, habrías ido? Tarnicero. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? Una presión de mi hijo. ¿El estadio maligno que jugaste? Bomonera. ¿Y el más complicado? Argentino de Firme. ¿Hacer un gol o salvar a la niña? Salvar a la niña. ¿Materia del periódico y quinto penal? Primera penal. Eschiavi, el encargado de empezar la serie para Boca. Se adelanta Eschiavi y... ¡GOL! ¡Druca! ¿Rubias o Morochas? Las dos. ¿Se hizo dos partidos, si o no? Si. ¿Veo al cólico de la periferia? Vino. ¡Varcio Bernal! Con un total de 35 respuestas, el flaco Eschiavi se metió en el puesto número 4 de la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos virtual, igualando a Mariano Andújar, Renzo Sarabia y Edwin Cardona. Hasta acá el reto de los 90 segundos con el flaco Eschiavi. Mira, al final contestaste un montón. Lo superaste al tanque Silva, que viste que era complicado. A ver, yo creo que tu objetivo no fue cuántas contestar, fue superar al tanque Silva, ¿o no? Era superar al tanque Silva, sí. Yo lo sé. Era superarlo al tanque Silva. Cumplimos el objetivo, ya está, estamos todos contentos. Y confesaste algo que me lo ponen mucho en los comentarios. ¿A quién fue el jugador que más le pegaste, viste? Porque ya con tanta que le pegaste a todos, bueno... Vos sabías que fueron unos cuantos. Sí, seguro. Habrán sido muchos. Al que más fuerte le diste entonces fue al tanque, pobre. Sí, al tanque, al tanque, a Centurión. Uh, hay, escuchame. Hay un video que a Centurión le das, pero cuando jugaba en Racing... Sí, poné eso. A Ricky, a Ricky le pegué un par de... Terrible. Pero fueron todas legales, ninguna... Correctivos. Correctivos, o no. No, estás bien. Echa el momento de que desafíes a alguien para que intente superarte a vos ahora. Y desafío a Luca Bernardi y a Shaquille Zorralde. Perfecto, metemos dos desafiados. Uh, mirá, bueno, los hinchas... Los hinchas de... ¿Lo querés conseguir? Sí, sí. Los hinchas de Newells van a estar muy contentos porque ellos siempre me demandan que por favor que haga de Newells, que haga de Newells. Lo hice con Nachos Coco, pero me insisten con que meta más, viste. Si metés uno te piden dos, si metés dos te piden tres, viste. Y es así, es así. Es así esto. Entonces, bueno, se van a poner muy contentos con esos videos. Pero, como me insisten tanto, yo ahora les voy a insistir a ellos. Vamos a poner una meta de likes para que traigamos a esos dos jugadores a mi canal. Que vos quieras. Bueno, para mí, 40.000. 40.000 me gusta, impecable. 40.000 me gusta, tiene que decir... ¿Queremos llegar? Sí, sí, sí. A ver, gente, me lo están pidiendo desde que hice el primero que me dicen... Loco, me dicen en serio, me dicen... Trae al flaco, es que hay que... Los cago a palo a todos, me dicen, traeme al flaco, por favor, me decían todos. Y acá lo tienen. No, no se pueden quejar, pongan los 40.000 likes, muchachos. Acá está el flaco y esto no termina acá. Porque todavía falta que ahora vos nos digas tu once ideal. ¿De qué te gustaría formar un once ideal? Y... de boca. De boca. A ver, está bueno. Sí. El pato. El pato. Sí. Roncaglia. Yo, Burdizo y Clemente. Caña. De cinco lo pongo a Leo Paredes. Leo Paredes. Erbiti. Riquelme, Palermo y Delgado. Fue mezcla de Bianchi, de Falcioni. Fue una... Exactamente. Una buena mezcla. Y, pará, lo vamos a cerrar con un técnico que yo creo ya saber cuál es. Pero bueno, a ver. Sí, Carlos. Sabía, sí. Y era lógico que con lo que ganaste con Carlos, mirá si no lo ibas a poner, ¿no? ¿O no? Obvio. Obvio. Aparte, lo quiero muchísimo a Carlos. Así que es una gran persona y un gran técnico que nos marcó muchísimo. Buenísimo. Pará, mirá. Vos dijiste que el Boca Bianchi le ganaría al River de Gallardo. Te consulto. De ese River de Gallardo, ¿quién sería el jugador que cobraría tus patadas? Eh... Uf. Te... Te maté con esa, ¿eh? Sí. Ah, sí. Varios, si no. Sí, puede ser, pero... No, no, no como bronca hacia el jugador. No, 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 no. Y cada uno defendería lo suyo, nada más, pero... Con el VAR igual ahora se te complicaría un poco más, ¿no? Sí, con el VAR se complicaría un poco. Se complicaría un poco. Sí, sí. Bueno, Flaco, realmente, en serio, fue un placer que hayas estado acá en el canal. La pasé muy bien. Consultarte a vos, ¿cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, me alegro un montón. Esperemos que hayamos podido entretener a la gente en esta cuarentena que se está haciendo larga. Acá les traje al Flaco, no se pueden quejar. Los espero en el video de mañana. Hasta luego, nos vemos. Abrazo. Chau, chau.